Tremendos pasos en la cabeza que esto parece emoción de fotos Bueno, pues lo que pasa Ahora sí, empieza la partida de este set de Future contra Gandhi y Landy Aldeano contra Wolf Y lo que vamos a ver por parte de Future es, bueno, la clásica de Aldeano Vamos a meter el Jairo por arriba o por abajo Luego por la parte donde no está el Jairo, está el tirachinas Entonces, Gandhi en este sentido tiene el reflector porque juega a su favor Y claro, eso puede fastidiar bastante a Aldeano Sí, pero también hay que tener cuidado con Gandhi porque en el momento en el que reflecta algo como se lo coja Future Se va a ir al pasado Sí, totalmente, o sea, tiene que tener muchísimo cuidado ¡Hala! Empezamos ya con un bonito Dabes más en el borde Directamente, lo que gusta El two frame es el rico que te da una vida tranquilamente Cuidado con el nerky se lo va a llevar por fuera Future un poco contra las cuerdas Y casi que se lo lleva con una Fmash bastante rico, ¿eh? Hombre, sí está bastante rico Con el pedazo de alcance que tiene este torbellino Madre mía, le ha dado con la Sour Spawn No sorprendió bastante que no le haya matado Porque hay que recordar que esto es Smashville Y por los lados se mata súper pronto Pero, madre mía, que viene aquí Gandhi en Islandia a explicarme que también se puede matar por arriba Hombre, por arriba, después de ese Smash, por no matarte por arriba Cuidadito que esta ventaja puede llevar bastante, bastante bueno por aquí Es un aire fresco para el Gandhi en Islandia ahora mismo Que tiene que aguantarlo todo lo posible Y rascando poco a poco, como vamos a ver aquí, ahí con ese agarre Future que tiene que salir de esta posición lo antes posible Y matar, rematar a este lobo que lo tiene ya un poquitín alto Pero no suficiente aún Sí, tiene que tener bastante cuidado Ahora mismo, Gandhi lo que tiene que hacer es intentar aguantar esto todo lo más posible Lo que vamos a ver seguramente por parte de Future es que intentará buscar el hacha Porque el hacha de esta cosa, matas, te da gusto Sí Y es una cosa que vemos en Pocafeiné Usar bastante cuando jugaba un Que de golpe y porrazo dijo Hostia, voy a sacar el hacha más a menudo Y madre mía que bien que le fue Cómo mataba Ahí está ese hacha Que no va a ser suficiente en el escudo Porque se lleva un up smash, un upper Poco a poco subiendo más y más y más Y acercándose más a esa A esa blaston peligrosa Cuidado con ese vaker ¿Es esto Falco? ¿Es esto Falco? ¿Estamos otra vez en Cinemáticas de Kojima? Yo no lo entiendo Yo he visto algo Con venda vaker y he dicho Coño Falco No, no, literal Al final Mía, en lugar de Cinemáticas de Metal Gear Lo que vamos a ver son Cinemáticas del Globo Simulator Porque a este paso ya te lo digo ¡Adiós! ¡Hola! Ese vaker qué rico que estaba Que lo han enviado Vamos Hombre, ese porcentaje ya si no mata Es para matar a alguien Y vemos que ese es un plan Poco a poco Hay más porcentaje porpo Añadido para gracias al Dandy Que le está haciendo muy, muy, muy bien ahora mismo Este depósito que se le puede ir Muy bien esperado ahí Para tirar, para no comerse la bola El Asmas que sí que se lo va a comer Gandy en Dandy ahora mismo que está un poco en desventajilla Pero la ha girado en nada y menos Y se ha vuelto centro escenario Y se ha plantado su bandera Sí, aunque estuviera en desventaja Tiene una stock por delante O sea, ahora mismo Gandy se lo puede tomar Con mucho más que nada Porque desgraciadamente, vamos a ser sinceros Aldeano no es un personaje Que mate muy pronto Como F-Wall Entonces Aquí el que peligra es el pobre Future Porque perfectamente Exacto Ahí estamos Ahí estamos Ha rozado el globo Ha matado ¡Ay! Caída por el Smash Pero no ha podido ser Esos nabos que han salido antes Se lo han dado en toda la cara Y vemos que ese es un smash Que entra en juego Y no da Ya por milésimas Nada, por un poquitín Que no le ha dado Mientras Future Que está contra las cuerdas Casi 100% A la última vida Mientras que Gandy el Dandy aún tiene una vida Por delante Y sabemos que Este lobo tiene para matar Y lo que no está escrito Ahora mismo Future Tiene bastante cuidado ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡El torpechito! ¡El torpechito! Por eso mismo Cuando estás en el borde Te vas a enfrentar Al muro de backers Que tiene ese personaje Es una locura Lo hemos visto muchas veces Que te puede llegar a matar A 70 Perfectamente Sí Ese backer Llega a hacer Destrozos increíbles Entra muy bien Es muy seguro Es algo que tener en mente siempre Porque si no Te pasa estas cosas Hombre Si pasa estas cosas Yo creo que ahora mismo Si fuera Future No volvería No se ha querido Ni Smashville Ni Tawancity Porque es eso El backer Ahí vamos Ni Pokémon Porque es basura ¡Hala! ¿Pero qué te ha hecho Pobre PC2? Pero bueno Vemos ahí que ha habido Un counterpick de escenario Han ido a Battlefield Chiquito Battlefield Chiquito Que ayuda bastante En estas situaciones A veces Fue un cambio Muy a favor Para nosotros Con ese Update sorpresa Y la verdad Que lo vemos Cada vez más Ahora mismo Future ha comido Un 65-77% Y Gandhi Ya iba A buscar el clip De matarlo Súper pronto Con el backer De esa cosa Wow Me ha sorprendido bastante Que no haya conectado Seta 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 No, no Pero ojo Es que mi Aloy Lo tenía 100% Tiene que ir a poner Intenta ahí Leer el salto Que no lo va a leer Ay Que no ha podido castigar Ese Sait Pero bueno No ha pasado nada Un Neir Que te mando Con mi nalga Al otro lado Y madre mía Esto es un baile De voy por tu izquierda Por tu derecha No Ahí va el Neir Lo va a tirar fuera Muy bien entrado Por arriba del Jairo Porque si no Lo había hecho bastante daño Y ahí se Pero ¿Por qué entras? ¿Por qué? Porque eso funciona Sakurai Explícamelo Eso ha hecho bastante daño La verdad Ha entrado Se lo ha llevado ya Muy bien ahí Apartándose con el Aguilla Pero no Así es suficiente La acaba agarrando Ahí está Le pega con la nalga Con el Feir Se para la Pebble Con la pistola Es que lo tiene todo este lobo El hombre si lo tiene todo Es uno de los mejores personajes del juego Vemos ahí que ahora mismo A Gandhi le está ayudando muy Pero que muy bien Fitcher está teniendo muy serios problemas No está encontrando La forma de entrar a Gandhi El Dandy Y eso puede costarle muy Pero que muy caro Intenta dar con el Feir más Pero desgraciadamente No estaba en el borde Y Gandhi ahora mismo Está jugando muy bien Evitando todos los ataques de ficho Sí Ahora mismo está jugando súper bien En torno a su personaje Muy bien leído Y ha visto que Cada vez que entra por arriba Se comía ese upper Pero Pero Es eso Ese down Ya sabes lo que pasa Te encierra Y casi mata Llega a matar Por muy poquito Pero es que está jugando Con toda la calma Gandhi y el Dandy ahí En su esquinita Con toda tranquilidad Sabe que ahora mismo Tiene las de ganar Que simplemente tiene que Entrar un par de veces más Y ya lo tiene Y está jugando muy en torno a eso Sí Ahora mismo El árbol le acaba de salvar De ese ataque Y de ese ataque también ¿Te acabas de dar cuenta Que esta skin Es la skin de Vilches? Es Vilches esta skin Es Vilches Es Vilches ahora mismo ¡Hala! Y luego Vilches dice que no mata Bueno Ha matado bastante fuerte aquí ahora mismo Sabemos que mata mucho Pero ojito a ojito Que es esto Está en la esquina Contra un lobo A 110 No quieres esa situación Nunca en tu vida Pues ahora mismo Con Jutzer Ha conseguido igual El tema de los stocks Ahora tiene que ir Haciendo daño poco a poco Vaya Ya no puede ser nada más Porque viene el efectivo Este personaje Hasta las francas Y bueno Se lo explica Sí, sí Wolf Sabemos que Te puede pillar muy bien En el borde Con eso Y no te puede esperar Ni un ratito Porque si no te puede llegar A pasar eso Y ojito a ojito Que esto está La pelea por el centro Esto es El primero que se queda al centro Ahora mismo Tiene mucha ventaja Y aquí está De momento para Gandhi El Dandy Que lo sabe Que ha visto Que es lo bueno Quedarse entre el centro Y tu enemigo Y ahí está No se mueve Sí, sí Por tanto a poco Estamos viendo Que Future está empezando a rascar Gandhi se lo está tomando todo Y con mucha paciencia Es normal Tiene la ventaja Sabe que su personaje O lo muerde ¿Qué? Es más No creo que ha sido el hacha Que ha salido justo cuando se acercaba ¡Ay! ¡Hala! Qué interacción más rara ha habido ahí Hay interacciones muy raras de golpe Pero no pasa nada Porque de momento Que va a acestar A punto de morir Ese Aper Que tampoco va a dar ¡Uy! Cuidado que casi llega a matar Ese Aper Que ha dado Pero muy poquito Que casi llega a matar Está en el borde Se lo puede llevar Pero se lo quita muy bien Con ese tirachinas Le devuelve el Jairo Y de un grab Lo tira fuera Ojito que ahora mismo Esto puede ser un punto Bastante decisivo Ahora mismo Gandhi está a 127% Necesita tocarle Con un backer Y le envía ¡Vamos! ¡Ah! Animal Crossing Animal Crossing de golpe Pero no pasa nada Porque aún tiene una vida entera Que tiene este Este Gandhi El Dandy Intenta rematarlo Como puede Un poco desesperada Pero a la vez Con todo el alcance de hacer Porque es eso Tú puedes hacerlo Tienes una vida de más Te la puedes jugar Totalmente Es más Yo sabía lo que estaba pensando Cuando Gandhi estaba off stage Y estaba ahí Future recuperándose con el Aper Está pensando Yo iba a ser Gandhi Y lo que hubiera hecho Es hacer el Aper En dirección a Future Y se lo hubiera llevado Perfectamente Y tenía dos stocks No perdía nada Bueno sí La stock Pero ya no entiendo La stock Tiene una más Ahora mismo Ahí está Al 0% Puede ser peligroso Porque te pueden atracar Sabemos que el Lobo Tiene una recovery Que aunque sea buena Puede ser bastante Bastante putiaso Lo que te pueden llegar a hacer Y ojito Que de aumento Future Una opción mucho más segura Desde la otra banda Tendiendo dar Pero no está suciendo efecto Sí que está haciendo Bastante porcentaje Poco a poco Pero es que eso 31 solo necesita Una interacción ganada Gandhi y el Dandy Para llevárselo A 150 en el borde Claro que poco a poco Está recortando distancia El dash ataque le va a dar Lo tiene fuera ahora mismo Gandhi y el Dandy Que simplemente Tiene que darle 80 Pero con el Con el guerra para atac Muy bien hecho Ha entrado súper bien Ojito que a mí Esto puede ser bastante decisivo Si Future consigue Echar a Wolf Le puede hacer Ay Ya está Ha dicho Tenemos